Y yo voy a buscar por el hielo mío, gracias, gracias, aquí hasta aquí te ven, esto, esto se está viendo en Chocamoso en este punto y hora de la tarde, con un sol radiante, aquí está la tierra plana como también está la tierra de Loma, y vamos que tenés un buen fumento, jajá, mire cómo mueve la patita. Bueno, también, claro, claro, que zapaté, que zapaté, jajá, jajá, pero con todo respeto, el artista, el que viene desde Larauca, o viene desde Casanare, o viene desde, desde donde venga, bienvenido, esta es su tierra, la puerta de llano. Qué belleza de jovencita, tengo que reconocer, me quito el sombrero, pariente. Así es que debe ser. Ahora que me ponga la música de la tierra de Loma. Aquí estamos, la Guavino. La música, la danza que bailaron. Aquí estamos, nuestros abuelos, mis abuelos, tatarabuelos, como Páete y Bras. Esto se vive, se ve solamente en Chocamoso. No. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.